Hola chicos, a ver, vamos a seguir la secuencia de Turkuy, corto nada más, corto nada más, la danza, pa 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 son frases que se va contando, entonces va con los pasos, por decir así, las chicas son las primeras que entran pa 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 Para, 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 y de ahí viene el uso de la candunga en una parte donde se dice, En esa parte, ¿no? Los varones ingresan así, ¿no? Con las alas abe extendidas porque es en representación a un ave y entran de esta manera. Para, 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 para. Esta es la parte del ingreso, el ingreso de los varones. Las mujeres entran primero solas, los hombres entran en esta parte, en esta segunda melodía, ¿no? Cuando suena, ahí recién se presentan los varones. Ahora, las chicas, ¿no? Cuando empieza el palapapán, las chicas, ¿por qué tienen la mano de esta manera? Porque están llevando una montera en la mano. Entonces, ¿qué hace? Se acomoda la montera en la cabeza, ¿no? Agarra la candunga. Las chicas están haciendo eso. Y ahí viene el cambio de frase, ¿no? Las chicas siguen acá en esta posición, aplaudiendo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Los varones empiezan a saltar mientras las chicas están aplaudiendo. En la posición que ya les enseñé anteriormente, ya los hombres empiezan a brincar y a dar vueltas. ¿Cómo vamos los varones? De esta manera. Regreso va. Ahora, te pongo la música. Con la música. A ver. ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Huechita! 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 En esa parte Primero va a hacerlo de las mujeres ¿Ya? Las chicas Pacho Se acomodan las chicas de la montera Saca la candunga Chicas no más Chicas no más ¡Eso! Me agacho, me agadillo Vamos a las chicas aquí Para entonces los hombres ya han ido ingresando Pero todavía no te he enseñado al ritmo de qué momento entras Vamos a las chicas Y los hombres están haciendo su parte Mientras las chicas se están abriendo ¡Tarapapá! ¡Vamos! Solo chicas ahorita miren Y ahí nomás Chicas Chicas Estas nos quedan con las chicas Ahora ¿Qué toco con los varones? Retrocedemos un poco ¿No? Retrocedemos A la hora que ingresan los varones Las chicas ya saben lo que tienen que hacer Varones Las chicas ya saben lo que tienen que hacer Ya están sentadas ¿No? Con su candón aquí Los varones acá ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Tombrelas! ¡Panas abiertas! Están volando ¡Ay! ¡Ahí nomás! Listo Muy bien Hasta ahí donde me van a seguir Esa secuencia Y eso es lo que yo voy a ver después Hasta ahí nomás quedó el video Ahora yo espero que ustedes también Me respondan con su video Los quiero mucho, chau